Según el Plan de Inversión 2023 por parte de la Comuna Capitalina, tiene como meta establecida mejorar, ampliar, construir y reconstruir más de 1.027 cuadras, con una inversión de 616.174.194 córdobas. En este 2023 la Alcaldía de Managua tiene como meta establecida mejorar, ampliar, construir, reconstruir más de 1.027 cuadras para el beneficio de los Managua. El año pasado hubo una ampliación de la red vial, donde se ampliaron la mitad prácticamente de lo que hoy se están proponiendo, se realizaron más de 600 nuevas cuadras y la inversión del año pasado a este año se duplica, con 616.174.194 córdobas, donde el mejoramiento vial, el asfalto, cubrir baches y la ampliación vial va a ser una realidad según las proyecciones estipuladas en el Plan de Inversión 2023. Martínez dijo que la ventaja es que las autoridades municipales trabajan de la mano con las autoridades centrales para ejecutar los programas y proyectos. Mira, es importante, todos los ciudadanos, las principales calles que ellos quieren son las aquellas que conducen a su casa, pero la verdad es que la Alcaldía tiene que ir más allá, más allá de lo que queremos como individuos y al colectivismo, donde nos beneficia todo. En este, ¿qué te quiero decir? Que en este momento, esas 1027 nuevas cuadras compuestas, revestidas, nuevas, van a ser en beneficio para que los managuas puedan circular libremente. También despejar el tráfico que en Managua afecta en horas pico a las personas que salen de sus trabajos y van a su casa. En este sentido, el mejoramiento vial se va a ver cuando los managuas tomemos conciencia de que cada una de estas obras, programas y proyectos salen de su bolsa, la bolsa del contribuyente que con sus impuestos avanza el progreso de cada municipalidad. La ventaja de este gobierno municipal es que trabaja de la mano con el gobierno central, entonces va acompañado de las famosas calles para el pueblo, y estas calles para el pueblo, en complemento con los recursos de la Alcaldía de Managua, tienden a que los programas y proyectos sean una realidad para los managuas. Noticias 12, Darlene Tellez.